Y tú, que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y tú, que te creí, el rey de todo el mundo, y tú formas, cariño, aunque sea por Lost. Adonde está el orgullo? Adonde está el pacote? Ven, porque hoy que estás bendicido, me digas cariño. Y a ver, es que no es lo mismo, vas a ver, es el amor. Hoy que estás acabado, que no es mi manera de dar. Y a ver, es que no es lo mismo, vas a ver, es que no es lo mismo, vas a ver, es el amor. En que apostamos todos Y puro euro, puro euro Y aquí te había tocado Corazón de nada Que no hay que bailar suerte La espalda de un piano Fallaste el corazón No vuelvas a gozar Maldito Que no hay que bailar suerte Me alegra que la locura Que no eres y me humilles Al que esperamos La vida es la verdad En que apostamos todos Y aquí te había tocado La vida es la verdad Que no hay que bailar suerte Que no hay que bailar suerte La espalda que era un miedo Fallaste el corazón Amén.